La libertad económica está reconocida en la Constitución de la República. Esta facultad puede ser resguardada por una acción judicial denominada Recurso de Amparo Económico. Y lo conoceremos en la siguiente cápsula. El Recurso de Amparo Económico es una acción jurisprudencial creada en 1990 por la Ley Nº 18.971, con el objeto de cautelar la garantía de la libertad económica reconocida por la Constitución en el artículo 19.21, es decir, el derecho a desarrollar actividades económicas y los límites y requisitos para que el Estado también lo haga. Su objetivo es poner término a la conducta que ha motivado la acción, sin hacer distinciones de la calidad o motivos del transgresor. Se le denomina Recurso de Amparo Económico porque está destinado a tutelar la libertad y seguridad personal. Las características de dicha acción son las siguientes. Es una acción popular, es decir, el actor no necesita tener interés actual en los hechos denunciados. Es de orden público económico. El órgano jurisdiccional competente es la Corte de Apelaciones respectivas, esto es, aquella donde se han producido los hechos denunciados. El plazo para su interposición es de seis meses, contando desde que se hubiere producido la infracción.